Así es, muchas gracias querido Jano porque usted tiene toda la razón, estamos rodeados de puras mujeres guapas, bueno también de un hombre guapo que nos acompaña y que está dentro de nuestro núcleo. Queremos darle la bienvenida a todas las candidatas a Reina y la Reina 2014, cierto, de la ciudad, la Feria del Adulto Mayor, cierto, que nos visitan en el día de hoy, ya que este miércoles 18 de noviembre se viene la gran celebración con tremendos artistas, concursos, premios y mucho más. Así que queremos darle la bienvenida a la gerenta de Antofagasta de la Caja de Compensación Los Andes, Patricia Llega, que nos acompaña en el día de hoy, cierto, para hablar de esta importante invitación. Bienvenida chiquillas, ¿cómo estás Pati? Muy bien, muchas gracias por la invitación, aquí estamos para invitar a toda la comunidad para el día miércoles 18, tal como decía María Esther, a la Feria Interactiva Adulto Mayor, que comienza a las 10.30 de la mañana, vas a ver el taller de manualidades, el concurso, las instituciones que nos acompañan, que es FONASA, Carabinero, Cruz Roja, IPS, 20 están, con nuestras nuevas candidatas que son de Antofagasta, más las comunales que son de Calama, Tocopilla, Mejillones y Taltal y Cerragorda. Taltal y Cerragorda, perfecto. Te voy a presentar quien nos acompaña hoy día, Jayce Arancibia, la Ejecutiva de Fidelización Zonal de Antofagasta de Pensionados, y Héctor Rivera, el Ejecutivo de Fidelización Pensionados. Oye, bueno, queremos darle la bienvenida a quienes nos acompañan y que por supuesto también hacen posible esta tremenda actividad con esta Feria Interactiva para el Adulto Mayor, cierto que se celebra este miércoles 18. Pero queremos saludar, querido Chris DJ, a la Soberana, a la Reina del 2014 que nos acompaña en el día de hoy. ¡Redoblo de tambores! Queremos saludar a la señora Mirta, o Mirta nomás, que señora aquí, cierto. ¿Es señora o señorita? Señorita. Mírame encima, señorita. ¿Quién escribió este artículo? A la señorita Mirta Barrio Nuevo Sandón, Reina Soberana 2014. ¿Cómo estáis, Mirta? Hola. ¿Cómo estáis, bien? Ahí está tu micrófono para que puedas saludar ahí a todos los chiquillos que te están viendo. ¿Cuál es la cámara? Ahí está. Ya. Hola, buenos días a todos. ¡No! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué DJ? ¿Qué dijo? Bueno, el día del matinal de tu pagasta. Mirta, mira. ¡Mira, Mirta! Buenos días. ¡Ay, Mirta! Mucha, ya. Todo de nuevo, espérate, todo de nuevo. Todo de nuevo, espérate, Mirta. Yo te voy a presentar. Todo de nuevo. Queremos saludar a la Soberana 2014 que nos visita en el día de hoy, la señorita Mirta Barrio Nuevo. ¡El aplauso para ella! ¿Cómo estáis, Mirta? Bienvenida. ¿Cómo estáis? Bien. Bien, bien. Gracias. Feliz, contenta de estar acá, presentar al adulto mayor. Ha sido un año muy bonito, feliz. He tenido mucha experiencia buena. Muchos amigos me he hecho. He conocido mucha gente linda. Estoy feliz. Feliz, contenta. Feliz, contenta. Qué rico, muy emocionada. Gracias. Oye, ¿cuál es el mensaje que le puede entregar, bueno, a las chiquillas, las que son candidatas? ¿Cómo fue esta experiencia? Bueno, la experiencia es bonita. Uno, para pensar que la edad que tiene, que todavía puede ser reina. Y se pasa bien, la invito a todas que participen, que entren a la casa del adulto mayor, porque hay muchas cosas buenas, muchas cosas nuevas. Les va a cambiar la vida. A nosotros nos va a cambiar la vida y la hemos pasado muy bien. Y la que gane, yo creo que va a ser bien elegida. Y se lo merece. Gracias. Y se lo merece. De todas maneras. Oye, vamos a ir en orden, ustedes mismas, que se presenten, ¿cierto?, para que las conozcan en la casa. Me imagino que lo están viendo ahí, los familiares, los pinches, ¿no? ¿O no? ¿No hay ningún pinche? Están de las nueve de la mañana. No hay pinches, dice la Mirta. De las nueve que están esperando. De las nueve. Ya son lados, ya. Preséntese nomás, mi niña, y del... Mi nombre es María Antonieta Barrera Olivares. Yo represento a la Unión Comunal de Adultos Mayores. Es una agrupación donde se reúnen muchos clubes, donde hacemos varias actividades que nos favorecen a nosotros, son beneficiosas para nosotros y las pasamos bien. Nos reunimos todos los... el primer martes de cada mes y está presidida por la señora Sara Quinchel y también por su directiva. Se pasa bonito, yo le invito a que participen en todo lo que se refiere a un club de adultos mayores, porque uno tiene muchas posibilidades de viajar, de conocer personas nuevas, de tener más amistades. Así que eso sería lo que yo le podía decir para que las personas que se quedan en la casa, que se inscriban en un club y... Que participen. ¡Fuerte el aplauso para nuestra primera candidata! Mi nombre es Araminta Arandoña. Les represento al club de... Araminta, aquí, más cerquita para que se lo escuche. Ahí sí. Ya. Pertenezco a un club llamado... Cenama, ¿no? No, no, no. Al... Ah. Ah. A Cenama, sí. A Cenama. Vamos a golpear al señor productor que está tras cámara, que distrae a la Araminta, pues. Y Araminta, sigue nomás. Ya. Para mí también fue bien traumado todo esto porque yo hace poco un hijo se falleció. Entonces esto me ha ayudado mucho a mí a... ¡Ay! Qué linda la Araminta. Oye, un aplauso para la Araminta. Se pasó. Sin duda, Araminta, esto ayuda mucho, ¿ah? Porque uno está con gente que uno le entrega cariño, uno lo pasa bien, disfruta. Y eso es lo que tiene que hacer uno con la vida también. Y otra cosa es que ya yo soy tatarabuela y tengo 76 años. ¡Tatarabuela! ¡Uy, te pasaste! Qué linda la Araminta. Así que aprovecha a mandarle besitos ahí a tu... Muchos besitos. A toda tu familia. Pásenle ahí el micrófono, mi niña hermosa, para saludar a la siguiente candidata. Mi nombre es María Angélica Bulboa. Yo represento a la Casa de Adultos Mayor Norte, que está ubicada en Morro de Arica, con Nicolás Tirado. Yo las invito a que participemos. Nosotros tenemos un grupo muy bueno, unos profesores excelentes, que a diario nos están acogiendo, nos están enseñando y nos están haciendo disfrutar de la vida. Porque tal como dice un profesor que tenemos, hay que vivir el presente. Del pasado, el pasado está, el futuro no sabemos qué va a pasar, pero el presente es el que debemos vivir. Eso, muy bien, muy bonito mensaje. Se pasó nuestra candidata, Arta María Angélica, Arta Tocaya. Muy buenos días, mi nombre es América Vega Llanos. Yo represento al Arzobispado de Antofagasta. Pertenezco al Club de Abuelito, que corresponde a la parroquia Cristo Redentor. Bueno, en el Arzobispado de Antofagasta pertenecemos todos los clubes que corresponden a cada iglesia, a cada capilla de Antofagasta. A la cual yo en el vivero el mes pasado salí representante de todos ellos. También quiero decir que estoy muy feliz de participar en este club, porque ya nosotros a esta edad, yo tengo 70 años, ya terminamos con la crianza de nuestros hijos. Así es que muchas veces nos sentimos así como ya vacías, solitas. Y estos clubes nos ayudan para revivarnos, para movernos más, participar en los talleres, en los bailes, en todas las actividades que hay en los clubes. Entonces, así como mis compañeras, también invito a toda persona que esté en su hogar y que sea adulto mayor para que participe en estos clubes, porque nos hace muy bien. Bueno, le mando saludos a mis cuatro hijos, a mis dos sinnetos que a lo mejor me están mirando y les mando todo mi cariño, todo mi amor. ¡Linda, preciosa! ¡Ahí a su compañera ahí! ¡Excelente! Muy buenos días, mi nombre es María Raquel Vergara Pol y represento a dos instituciones, que es Génesis y Estrella Dorada 2009, que es el club al cual yo pertenezco. Bueno, después de toda una vida de trabajo, soy paramédico de enfermería, laboratorio y banco de sangre, he llegado a esta instancia en la cual me siento feliz. Ser representativa de un grupo de amigas que nos juntamos en el año 2009 y en la cual lo pasamos divino. Y agradecer también la invitación de la Caja de los Andes, que es la que nos tiene aquí. Y agradecer a mi familia, que es mi gran apoyo, y a toda la gente que realmente está detrás de nosotros, porque si bien es cierto que esta es una instancia en que uno nunca la soñó, creo que uno se siente realizada con esto y insto a todas las personas, al igual que la gente que ha participado ahora, que siga participando en los adultos mayores, porque esto nos ayuda a rejuvenecer. ¡Eso! ¡Muy bien! Nos ayuda a ser más, no sé, con más energía, a tener más ganas de vivir, porque ya nuestras etapas de crianza y como decía la señora, ya las vivimos. Ahora nos toca disfrutar. Disfrutar. Disfrutar de los pocos o hartos años que nos puedan quedar. ¡Excelente! Muchas gracias. ¡Mi niña se pasó! ¡Vamos a conocer a la siguiente candidata! Buenos días, yo pertenezco a la Caja de los Andes, especialmente al grupo de voluntariado Reinas por una causa, ¿ya? Ahí nosotros igual la pasamos muy bien, nos reunimos, igual invito a la gente a asociarse a la Caja de los Andes, que tiene excelentes beneficios para todo el adulto mayor, tanto de salud como de paseos. Y la pasamos súper bien. Es muy bonito, tal como todas mis compañeras han dicho, es una etapa que estamos viviendo relajada. Y lo único que tenemos que hacer es vivir el presente tal como se presenta, lo más relajada posible y disfrutar. Eso, muy bien las candidatas. Oye, que hay algunos que viven el presente mucho, ¿eh? Se alzan, se alzan. Toda la vida viven el presente. Amiga, ¿su nombre? Mi nombre es María Alvarado Berríos, pertenezco a la Casa Adulto Mayor de Vallenar 620, y ahí estoy hace como ocho años, más o menos, ¿sí? Y fue el día miércoles, hacemos gimnasia, después tenemos un grupo que es presión corporal, que ahí bailamos todas chiquillas, así que la pasamos súper bien. Agradecerle especialmente a mi profe, Mónica Cubillo, que ella es la que nos guía, que es la que se saca, no sé, hay que sacar el sombrero para ella, para saludar. Para ella, a la profe. Sí, a la profe, sí. Se pasó, ¿ah? Hace poquito tuvimos una gala nosotros, que nos fue súper bien, espero que hayan visto a la mayoría. Y bueno, yo se metí en muchas cosas igual. Está bien, pues llenarse de... De lunes a viernes. Con actividades. Con actividades. Uy, un aplauso para nuestra candidata también se pasó. Y nos quedan... Muy buenos días, mi nombre es Beatriz Arteaga Villanueva, le presento al Club Adulto Mayor, Hijo y Amigo Pedro Valdivia. Soy la presidenta, tenemos muchas actividades nosotros, en el grupo trabajamos para viajar. Estamos próximos en enero a hacer un viaje a Chiloé. Ya. Nuestras actividades son bingos, baile, y tenemos mucho el apoyo de nuestro grupo de Centro de Hijo Amigo Pedro Valdivia, porque nosotros somos una rama. Ya. Ya. Entonces, esa rama es la que trabaja solamente para hacer viajes. Y a la vez, yo le doy la gracia a la Caja de los Andes por invitarnos a esta actividad. Invito a todos mis socios de nuestra sede a que se integren, porque la verdad, disfrutar de los grupos de adultos mayores es muy bonito, le cambia la vida a uno. Ya. En bailes, en gimnasia, en muchas cosas que nosotros antes no lo hacíamos y lo hacemos ahora. Ya la verdad. Y a la vez, yo también le doy la gracia a mis hijos que me permiten estar en esto. Lindo. Me dicen a él. Sí, porque son medio celosos los hijos. Sí, la viejita. No dejan hacer nada los hijos. Oye, un aplauso para nuestras candidatas. Reiteramos la invitación para este miércoles 18, ¿cierto? En el Sokol, gratuito para todos, para que vayan desde las 10.30 de la mañana hasta las 18 horas. Nos acompaña Buddy Richard y Memo Bunke. Buddy Richard y Memo Bunke, perdón. Memo Bunke, otro amigo que tengo. Oye, quiero que levanten la mano las tres más bailarinas. Las tres más bailarinas. Ya, una, dos, ya, tres. Pero necesitamos, necesitamos tres. Cristian, Lee, Jano, Eduardo, por favor, ¿pueden pasar? ¿Pueden pasar? Venga, por favor. Vamos a despedir este segmento mientras se preparan. ¿Quieren mandar un saludo allá? Quiero mandar un saludo porque nunca he visto tan atento en los cuatro años que llevo al matinal, tan atento a los invitados que tenemos acá en el estudio, a Juan Carlos Chinobrago y Pedro Cisterna. Un saludo, querido, en el sexto quiso, ¿ah? Oye, nos vamos a ir bailando, Cristian. Ya, pues, hay que bailar a la chiquilla. Ya, Jano, tú también. Yo la saco a todas, yo la saco a todas. Ya, con la reina, ella era reina el año pasado. Vividas, eso. Nos vamos a la pausa. Mira, Cristian. Gracias. 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 Gracias.